Argentina enfrentará la pandemia del nuevo coronavirus también en el ámbito económico. El gobierno anunció el martes un paquete que incluye una inversión de unos 1.500 millones de dólares para obras públicas, viviendas y turismo. El país sudamericano acumula casi 80 casos de infección del COVID-19, dos de ellos fatales. Asimismo, se informó de una asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas. Cientos de miles de trabajadores en Argentina han sido eximidos de asistir a sus empleos, invitados a realizar teletrabajo. La forma en la cual el sistema económico está organizado en el mundo y en Argentina requiere de circulación para que haya actividad económica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las cuales se va a organizar el sistema económico, garantizando justamente que se va a poder producir, que va a poder haber trabajo y que va a haber abastecimiento. En tanto, el gobierno brasileño anunció una inyección millonaria para reducir el impacto de la crisis económica provocado por el COVID-19. De la misma forma que este choque externo es muy violento y viene en una onda, según el ministro Mandetta, una ola que golpea con un impacto de dos, tres o cuatro meses, hasta que puedas producir defensas inmunológicas de la comunidad. Por eso debemos inyectar 150 mil millones de reales para dar un contragolpe. La pandemia del nuevo coronavirus ha causado hasta el momento un muerto y 290 contagios en Brasil. En América Latina ya suman unos mil contagios y ocho muertos.